señor johns puedo abrir la puerta de su casita voy a tener que tener contacto hoy con el señor johns y qué detalle más bonito es una de las cosas más bonitas que he visto chicos vaya que has traído para el señor johns muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy pepe family fijaos qué día hace ahora sí que se está poniendo el campo súper verde al fin está lloviendo pero antes de eso quiero que mireis esto parece que ya sé el sitio donde el señor johns estaba plantando las propias cebollas quiero que mireis una cosa muy especial hay mordiscos de duendes mirar chicos mordiscos de duendes hoy es un día muy especial porque nos acompaña nuestra anfitriona maría bienvenida maría qué tal estás bien echaba mucho de menos que me acompañarás a las investigaciones de estos duendes y yo es más es más creo que incluso podría decir que el señor johns tendrá muchísimas ganas de volver a verte que estás hecho en el pelo te lo ha pintado como yo no wow chicos fijaos maría que se pintó el pelo mirar lo que hay aquí muy interesante y me lo acaba de enseñar me lo acaba de señalar maría con la mano voy a ponerme mis guantes maría quiero que no toques esto y que agarre justamente la cámara apuntando hacia aquí hacia estos napales wow es impresionante chicos sean como frutitos acercar un poco más maría voy a señalar una cerquita mirad chicos guau son como frutitos pero como voy a coger uno creo que al señor duende no le importará seres elementales de la tierra con vuestro permiso coger este manjar para así comérmelo mirad parecen unos mini chumbos hay que tener cuidado porque mirad sigue teniendo espigas y son demasiado guau fíjate que traes un regalo para el señor johns bueno traigo 2 para la señora duendecilla también guau vamos allá maría es muy interesante todo lo que está pasando y estas son las cosas que no me gustan siguen entrando pruebas y sobre todo presillas porque esta presilla tan grande justamente en el camino del señor johns vamos chicos maría ten mucho cuidado todo esto resbala chicos hemos tenido que parar casi cuatro o cinco veces del gran chaparrón que estaba cayendo mira fíjate cómo ha cambiado todo esto e incluso podría decirte que el señor johns pocas veces viene aquí maría pero la única prueba que encontré fíjate está como escarbando el árbol desde dentro ya todo esto es parte del árbol e incluso se lo está guau parece que se lo están comiendo o incluso raspando fíjate maría todo ha cambiado y esto mirad esto justamente estas dos cosas aquí parece como para para lanzarlo mirar cómo se ha quedado fíjate maría como se ha quedado parece a ver sí chicos parece que sí que se lanza si maría dejamos el señor duende pues allí vine y esto no estaba chicos es impresionante vamos a mirar en la casa de la señora duendecilla no maría ahora está arriba sí y mira tengo la prueba justamente había dos caracolitos secos justamente ayer y fíjate parece que la cueva ahora sí que ya no está tan cuidada como antes mirad es impresionante chicos otra piel de serpiente jugado es otra piel de serpiente chicos y en la casa de la señora duendecilla ¿estás nerviosa? sí ¿tienes ganas de llegar? sí quiero saber la sorpresa que le trae al señor jones échate para atrás échate para atrás ¿qué es eso? mirad maría échate hacia atrás échate hacia atrás mirad acaban de terminar acaban de terminar la máscara mirad y todo en el mismo mirad mirad esos chicos maría no quiero que te acerques ese color verde es un polvo ¿y qué le pasó a su puerta? es un polvo mirad tiene algo verde arriba chicos son polvos son polvos amarillos seres elementales de la tierra con vuestro permiso voy a tocar esto ¿sientes una energía? ¿sientes una energía? pues no María pero si decirte que todo esto es mágico mira fijaos fijaos brilla un montón brilla un montón chicos y fíjate María aquí de color verde chicos es impresionante mirad acuerda hay un trocito de marina mirad ¿crees que es un trozo? wow y aquí otra castaña parece que él mismo se puso aquí afuera María no quiero que te acerques como que se puso ahí como una mesita o algo no sé como una mesa María quiero que veas esto eso es como una máscara ¿no? sí te suena una máscara a mí también María y quiero que hoy la veáis terminada ¿qué te parece María? ¿crees que es una máscara? sí es impresionante chicos como que tiene cuernos tiene cuernos ¿verdad? sí parece como si el señor duendecillo me la hubiera terminado y me la hubiera dejado porque quiero que veáis una cosa está justamente a la medida de mi cara es justamente la medida de mi cara chicos wow voy a tener que tener contacto hoy con el señor Jones qué detalle más bonito es una de las cosas más bonitas que he visto chicos el señor es que voy a más breve ¿verdad? María ¿qué has traído para el señor Jones? le va a encantar le va a encantar tú crees esta a mí me encanta wow María ¿qué es eso? venga acércate creo que hoy me ha superado María en traer algo wow se lo voy a dejar como en esta especie de mesita abrilo María abrilo abrilo y después lo vuelves a cerrar ay es que es difícil de abrir venga tú puedes María es que tiene como pegamento venga 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 tú puedes miren chicos que super hamburguesa miras me enseñaron la cámara María para que todos lo vean miras chicos es como una hamburguesita con la chuga y queso y tomate wow guarda lo María en su sitio y yo hoy traigo otra ofrenda muchos me dicen que por qué no le traigo chocolate pues sí chicos hoy al señor duende le traigo chocolate chicos de mi chocolate preferido chocolate preferido lo de María pero María con el que no sea tu chocolate preferido todos los chocolates son preferidos wow chicos estoy mirando por la cámara ahora mismo y estoy viendo todo este polvo mágico y es impresionante parece como si lo hubiera echado desde arriba en zaspas estos días el señor bendecillo estuvo tocando la armónica señor Jones quiero que este chocolatito le gustará le gustará pónselo en la mesita vamos a intentar contactar con él se lo voy a poner aquí ¿eh? ¿eh? ¿eso qué es? ¿eh? ¿hay algo? hay algo ¿eh? es azul ¿no? hay algo aquí chicos mira por la ventanita chicos ¿no ves algo como azul? a ver ¿eh María? es una caja 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 azul dentro de la puerta voy a intentar mirar mejor María wow me está vibrando muchísimo la cámara lo tengo muy muy de lejos voy a intentar acercarlo un poco más vamos a dejar este plano a ver si se ve algo chicos Dios saber que lo veo por dentro es súper chulo señor Jones ¿dónde estás? chicos todo el mundo a dar al botón de like todo el mundo venga ahora todo el mundo a subir al vídeo chicos todo el mundo voy a abrir la puerta chicos todo el mundo like que voy a abrir la puerta chicos pero antes de eso tengo que pedir permiso a los seres elementales señor Jones ¿puedo abrir la puerta de su casita? ¿puedo abrir la puerta mira más frutos marías has encontrado más frutos marías pero chicos hoy os voy a contar una historia puedes ir contándola marías había una vez una dueña que vivía que vivía tranquilo hacía mucho tiempo que no hablaba con un duende un día fui a su aldea su antigua aldea donde fue pero después volvió después de un par de años volvió a la casa la cuenta dice que cuando un duende se mueve cuando un duende cuando un duende deja de vivir ahí se desvanece el hueco y se ve totalmente sin nada dentro para que los humanos no lo hagan nada ahí dentro se camuflan como aquí María fíjate María ahí tenemos algo pero chicos pero un día se murió ese duende se cerró la puerta se estuvo así en todas las épocas y nadie lo pudo rescatar a ese duende murió dentro de su casita encerrado porque la naturaleza vio que no sentía ningún alma dentro y entonces cerró la puerta y nunca se volvió a poder ver ese duende que siempre correteaba por su pueblo María que historia me acabas de contar me acabas de poner los pelos de punta el duendecillo murió dentro de su casita wow y como se desvanece como esa casita de ahí del antiguo duende se desvaneció totalmente y se enterró se volvió a enterrar su casa se enterró y él se quedó dentro de su casa claro eso es lo que pasa cuando un duende deja de estar ahí viviendo se desvanece sin tierra como si nadie hubiera estado ahí como si nada como si nada hubiera estado ahí me deja impresionado como que la naturaleza disimula que algo está ahí como que algo vive ahí la naturaleza ayuda a estos seres elementales a estos duendecillos María me sorprende mucho todo lo que sabes y deciros chicos que esto que me acaba de contar María ni siquiera lo sabía yo acabo de aprender algo de este ser elemental de la luz que es María te voy a plantar su semillita has plantado una semillita ahí una semillita María ¿crees que tendríamos que meter la mano por el regalo? tengo un poco de miedo la verdad no sé si meterlo o no y también cuando se van hace solo como un huequito nada más y ahí cuando ventan ponen como algo o algo como una tarjeta o algo creo chicos y te abren María pienso que esto es para nosotros no sé por qué me da la sensación pero sé que esta casa es muy grande y el señor duende sabía de que si viera algo aquí iba a abrir su puertecita wow la puerta ni siquiera señor Jones con su permiso voy a meter la mano que yo te repito hace mucho mucho viento ¿verdad? sí no sé si lo habréis notado chicos pero ha hecho muchísimo viento